David, ¿qué opinas del torneo de Copa que se ha presentado hoy, donde ustedes están sembrados junto a la Día de Nuestra Prisa y la Liga en la fase siguiente? Bueno, la verdad creo que es un torneo que va a ser bastante emocionante. La verdad es que Cartagena siempre le ha dado mucha seriedad a este tipo de torneos, sus torneos oficiales y bueno, ahora vamos a buscar el tetracampeonato. Sí, eso te iba a decir, porque ustedes son los últimos tres campeones, ¿verdad? Se les ha sentado bien el torneo de Copa en los últimos años. Sí, la verdad es que como te digo, siempre tratamos de tomar todos los torneos oficiales con la mayor seriedad, ese siempre ha sido el caso del Cartagena en los torneos de Copa. Y bueno, ahora como te digo, vamos a buscar este tetracampeonato, especialmente en un torneo que es dedicado a un excompañero de nosotros como Miguel Calvo Olsen, ¿verdad? Entonces hay una motivación extra y bueno, esperamos seguir obteniendo buenos resultados en estos torneos. Ahora David, hay un tema, a ver, ¿cómo andan ustedes en cuanto a planilla? Porque, a ver, es un calendario muy pesadito, el torneo de Copa, tienen Recopa, tienen el torneo centroamericano. ¿Cómo andan ustedes en cuanto a planilla, en cuanto a lo que han hecho de pretemporada? ¿Cómo se siente en el equipo? Bueno, la verdad es que el equipo ha hecho una muy buena pretemporada. Hemos tenido una pretemporada bastante larga, bastante provechosa. Vamos a todavía sumar una o dos incorporaciones más. La verdad es que creo que tenemos una planilla lo suficientemente profunda para hacerle frente a todos los torneos. Bueno, también nosotros tenemos una muy buena estructura en Liga Menor. Entonces también creo que esto es un torneo en el que, bueno, probablemente si el profesor así lo decida, puede darle alguna participación a otros jugadores, ¿verdad? Que no son tan habituales o jugadores jóvenes. Entonces creo que sí, la verdad es que estamos convencidos de que tenemos una planilla lo suficientemente amplia para hacerle frente a todos los torneos y competir en todos. ¿Cómo ha tomado la plantilla el hecho de poder iniciar la temporada con un título? ¿Por qué? ¿Se juega en la Bricopa el próximo sábado? Bueno, la verdad es que es algo muy importante, ¿verdad? Salir de pretemporada e inmediatamente tener un torneo en el cual podemos luchar por ese campeonato, ¿verdad? Creo que es muy importante, sería una motivación muy buena para el inicio del torneo de Liga y el torneo de la CONCACAF, ¿verdad?